El presidente chino, Xi Jinping, instó a las fuerzas de la Armada de China a acelerar intensamente su transformación y modernización e impulsar en su seno las buenas tradiciones del Ejército Popular de Liberación, pidió a la Armada que desarrolle preparativos para una guerra a largo plazo con el objetivo de hacer una mayor contribución a la salvaguarda de la seguridad nacional y la paz mundial.